Cuando se dan este tipo de sucesos, siempre el impacto visual también muchas veces impide ver lo que hay detrás de este destrozo, de esta desgracia. Me siento especialmente compungido, no solamente porque soy de vermeo, sino porque además en esta calle mi madre durante muchos años tuvo una tienda de ultramarinos, de esas tiendas pequeñas que se llevaban entonces, y yo he pasado muchos años de mi vida aquí, y conocí al entorno, a la gente que vivía aquí, y me trae muchos recuerdos, la calle, y ver la calle como he visto, como acabo de verla, con edificios de ruidos y sumida en la desolación, pues me produce especial preocupación. Y la disposición del gobierno vasco a las ayudas personales en el caso de que así fuera necesario, pues fundamentalmente estaríamos hablando de las ayudas de emergencia social individuales.